Buenas tardes chicas, en nuestro segundo directo del día y nada, que no entrabamos en directo y no había manera. Bueno, pues en este directo os enseñamos vestiditos de rebaja, así que atentas, quedan las últimas unidades, hoy iremos diciendo más o menos tallas, ¿vale? Me iré cambiando rápido, de este queda L y XL, ¿no? Ya, pero el precio no lo hace. Ah, 49,99. Vale, pues este precioso vestido se queda en 49,99, queda la L y la XL, ¿vale? Una auténtica pasada, a mí me queda un pelín grande, ¿vale? Pero bueno, me lo he sujetado aquí un poco para que veáis qué bonito queda, qué preciosidad, qué chulo y qué espectacularidad. Pues nada, vamos por el siguiente y atentas porque todos los vestidos que os enseñamos hoy son de rebaja. Hola de nuevo chicas, pues comenzamos el directo con este pedazo vestido súper, súper original, las mangas, eh, tiene aquí un detalle en la hombrera, súper original, por la parte de atrás, cremallera invisible, Erika creo que adelanta las tallas que son L y XL. El precio valía 55,99 y se queda en 49, ¿era verdad? Sí, sí, 49,99. Mirad qué vestido combinando el color blanco y negro, súper, súper original. La cremallera invisible, que creo que le había dicho, escote de pico, las tallas S y L. Chicas, también la medida de pecho, de cintura y de cadera, así, os decimos si os quedaría bien. Ya estoy. Segundo vestido del directo, ¿no? Esta preciosidad, que tiene un volante espectacular, que está también en rebajas, que es súper bonito y que quedan disponibles dos colores, te lo he dejado a ti ahí. Impresionante, precioso por delante, precioso por detrás y un escote. ¿Mostaza? Pues se me ha olvidado. Bueno, pues mostaza también está, te lo traigo ahora corriendo yo. No voy yo mientras. No voy yo mientras tú lo enseñes. Pues nada, precioso este vestido, queda genial, últimas unidades y queda S, M y L. De ahí que le no queda. Pues nada, precioso y no yo lo enseño. Pero a ver, ¿te vas a probar hasta los colores? No, 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 dale. Vale. Como no, vamos a ir tarde, chicas. Pues este vestido es súper original, con la parte de los volantes en la manga y en el bajo. Quedaría como la altura debajo de las rodillas, pero pues eso, depende de la altura. Por ejemplo, precioso, 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 precioso. Varia 49,99 y se queda en 39,99 colores. En mostaza, en bugambilla y en rosa nudez. En estos tres tonos, talla G, S, M y L. Por la parte de atrás, se me ha movido este. Por la parte de atrás lleva una apertura muy original, ¿vale? Y una cremallera invisible, a la altura de la mitad de la espalda, ¿vale? Hacia abajo. Precio se queda en 39,99 colores. El bugambilla, el rosa nudez y el mostaza. Y, 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 hola a todas, chicas. Y mi vestidillo que ya de paso os lo enseño, que es una auténtica pasada. ¿Dónde está el otro que lo enseñe? ¿Dónde está? Bueno, pues me acerco yo. Que veis, va un poco, eh, la tela es satinada. Llevaría lo que es el fajín, igual, eh, que el vestido. Lleva un bordado en la tela, súper, súper original. De este nos queda la S, la S y la M, creo recordar. ¿Tú llevas la S? Sí. Vale, pues la S y la M. La S y la M. Válida 59,99 y se queda en 49,99. Bueno, vamos a por otro vestido súper chulo. Este en color amarillo. Queda la S y la M, nada más. Tallitas pequeñas. La parte de arriba se la podéis quitar, no va pegada al vestido. Ella es súper puesta, ¿vale? Queda muy bonito, es muy original y nada, si tenéis un bronceado espectacular, este vestido sienta la de Dios. Pues nada, vamos por otro. Chicas, pues lo que iba diciendo Erika, lo voy a sacar para que lo podáis ver, apreciar cómo es el vestido. Sería un vestido de tiranta recto, lo que es la parte de adentro, ¿vale? El tejido es elástico, llevaría una gremallera en la parte de atrás. Las tallas, ya lo ha dicho Erika, repito, S y M en este tono. Y valía 89,99 y se queda en 62,99. Esta sería la capita. No, el vestido está a mitad. Ah, porque... 44,99. Vale, vale, pues se le habrá caído aquí el otro papelillo. 44,99, chicas. Pues mejor todavía. 44,99. Y la capa, mirad, qué chula es. Llevaría como una lente buena en tono amarillo también. Que una vez nos la podemos poner con la capita y otra vez sin la capita. Así que tenemos dos modelos completamente diferentes. Repito, 44,99, ¿no? Sí. Se queda en 44,99, incluyendo lo que es la capa, las tallas S y M. ¿Ya está, Eli? Ya estoy en hoy. Y con este vestido, chicas, terminamos el directo de hoy porque vamos fatal de tiempo y la tienda tenía ya que estar abierta. Abierta. ¿Qué me pasa? En la O. Abierta. Bueno, chicas, pues con esta preciosidad, este vestido que ha sido un top 20, terminamos, cerramos el directo, su precio ha bajado. No lo va a decir ahora mismo, ¿no te dejo ahí todos los colores? Ah, porque se lo da, eh. Este. Para que lo bajara. Al final. Ah, un. Acu. Acu. Hey, 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 hey. Pero a mí no me has dicho, esa no me lo has dicho, pero a mí no. Pues... No me acuerdo. En 69,99. Bueno, chicas, pues ya hemos adelantado el precio. Se queda en 69,99. Quedan las últimas unidades. Ya no hay reposición. Las fábricas ya están cerradas de este vestido. Así que es fenomenal. Si os gusta o os encanta tanto como a nosotras, pues nada, no escribís y para vosotras. Un besito que paséis un fin de semana increíble y nos vamos a enseñar los colores que quedan. Y con esto terminamos el directo de hoy. Chicas, pues a Erika se le ha ido la pinza hoy y la hoja especial a estos vestidos que os parece. En vez de valer 79,99, pues... Me olvidado. 79,69 colores. En coral, en bugambilla y en rosa. Tallas sueltas desde una S hasta una doble XL. ¿Vale? Coral, bugambilla y rosa. Precio 69,99. Las tallas sueltas desde una S hasta una doble XL. Bueno, chicas, con esto me despido. Hasta el lunes. Un besito muy fuerte para Tadda y que paséis feliz fin de semana. Adiós.